hola hola cómo están espero que se encuentren muy muy bien y por aquí yo les doy la bienvenida a un nuevo vídeo muchas gracias por estar aquí como ustedes saben los que siempre han estado conmigo o los nuevos por aquí les cuento que yo inicio pues las labores de la casa con la cocina entonces por aquí estoy ya lavando los platos voy a darle una buena lavada al escurridor de trastes que pues normalmente lo hago por la mañana una vez al día entonces para ya ponerme pues a lavar los trastes ustedes hoy me van a estar acompañando a darle una limpieza aquí debajo del lavaplatos tengo que hacer una limpieza y que hacía así aditas no lo hacía eso ahí abajo está en cómo se le dice rústico es rústico no lo hemos enchapado no lo hemos embaldosado entonces ahí se hace a veces mucho polvo y hay que estarlo pues lavando entonces hoy ustedes me van a estar acompañando a hacer limpieza ahí debajo y también me van a acompañar a hacer un arroz con leche yo sé que hay muchas muchas formas de hacer el arroz con leche pero esta es la que más me gusta a mí de hacer el arroz con leche y de servirlo pues es así entonces bueno empecemos pues nuestro día acompáñenme y 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 Bueno, para los que hay nuevos por acá Yo les cuento, yo hago una mezcla de agua con jabón líquido para lavar losa La hago con agua, a veces le pongo un poquito de vinagre A veces le pongo una tapita de límpido O a veces no le pongo nada, simplemente hago la mezcla de jabón, agua y listo Empiezo a lavar trastes así como hoy, que no le puse sino pues el agua y listo ¡Gracias! ¡Gracias! Pues por aquí yo ya terminé de lavar los trastes del desayuno Ya vamos a iniciar aquí abajo, miren pues cómo está esto, está algo reblujado En esa canastica café tengo las bolsas y están ahí puestas nada más, está el relojero Hay unas cosas que tengo pues que lavar, otras que han estado en uso Entonces pues no hay que lavarlas, pero lo que normalmente se queda por ahí quietecito Se ensucia solamente de estar por ahí sin uso Ahí también es donde guardo las cosas de aseo, pues de aquí a la cocina Porque lo que es del baño, está en el baño, los jabones de baño, papel higiénico Todo eso está en el baño Aquí tengo algunas ollas guardadas, tengo la canasta de las bolsas Tengo pues bueno como ustedes vieron los jabones Esos frasquitos que tengo ahí me gusta guardarlos Porque bueno ahí en esos frascos puede guardar uno muchas cosas en la nevera Entonces pues ahí están Eso es un vaso de una licuadora que se me dañó Pero pues ahí tengo el vaso que para algo puede servir No sé por qué tiene agua, no me lo explico No entiendo, tenía agua, no sé por qué Entonces bueno, la voy a estar lavando bien lavadita No sé, seguramente se me chorreó agua y le cayó dentro Pero pues es como la explicación que yo veo porque no sé por qué tenía agua Entonces bueno, aquí sacando todo para algunas cosas lavarlas Otras pues como les digo han estado en uso Entonces pues no hay como que lavarlas Pero muchas cosas así Esto son unas tableticas en vidrio que hay por ahí Que mi esposo tiene Y no sé, tengo ganas de decirle que me haga no sé Como una revisita con ellas en el baño No sé, vamos a ver Entonces aquí lo que me paso ya es sacudir Para empezar a ponerle agua y estregarlo Estregarlo bien estregadito Pues como les digo eso lo que tiene es mucho polvo Porque ahí abajo como ustedes pueden ver Pues está rústico No lo hemos embaldosado Yo creo que en estos días por ahí hay unos pedacitos de baldosa Yo creo que mi esposo lo va a embaldosar Pues cuando él tenga como tiempo Porque él mantiene pues cansado, agotado Entonces los fines de semana los utiliza para descansar Bueno aquí me paso pues ya a ponerle agua Y le voy a poner límpido Y le pongo también polvo de este abrasivo Ustedes saben que yo utilizo el límpido del D1 Y el polvo abrasivo del D1 No me gusta mucho Blanquea todo Todo definitivamente lo blanquea La terraza la tengo blanquita Porque eso es lo que yo utilizo allá ¡Suscríbete! 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 Por aquí ya me paso a sacar el resto de agua que quedó y de jabón Porque siempre le estuve echando bastante cago Y miren pues que ahí sale pues el mugre Entonces esto lo hago yo con un trapito Pasando la trapera porque siempre se estuvo mojando ahí Y luego después de cambiar el agua Miren, 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 miren Que ahí se ve que el agua está limpia Cambié el agua en varias ocasiones Y ya aquí sigo limpiando aquí los como tanques, ¿cierto? Esos tanques que es donde van los lavaplatos Los estuve limpiando por debajo Hubo un tiempo que les di una brilladita Pero hoy no lo vamos a brillar Lo voy a brillar la próxima con jabón de baño Pero hoy no lo voy a estar brillando Solamente lo estoy limpiando Quitándole el polvo, el mugre Más luego lo voy a estar brillando Y pues ustedes me van a estar acompañando Por aquí ya empiezo a ir organizando cosas Ya ahí abajo Y ya después a ponerme a lavar lo que hay que lavar Y ya después a ponerme a lavar lo que hay que lavar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Por aquí ya me paso a trapear la cocina. Voy a estarla trapeando por completo porque como se me estuvo mojando tanto entonces voy a trapearla de una vez y ya me paso pues a trapear el resto de casa en general. Bueno yo por aquí paso a mostrarles el resultado final de cómo quedó aquí debajo del lavaplatos. Esta coquita verde que les estoy mostrando es donde están las esponjas y los jabones para que utilizo aquí en la cocina. Y en esta coquita azul es donde está el cepillo y el jabón de barra que yo utilizo pues para para estregar la ropa antes de meterla a la lavadora. Bueno así quedó por acá todavía se ve un poco oscuro porque no se ha secado. La canasta de las bolsas, enrollé, envolveí bien envuelta las bolsas y quedó pues más ordenado. Aquí están estos frascos que aún no se han secado entonces todavía no los he puesto ahí abajo. Ya por aquí ya me voy a poner a trapear el resto de la casa. Voy a empezar por mi alcoba, ya la sacudí. También estuve poniendo a lavar una ropa, solo que pues no me las llevé a ustedes para la plancha a poner a lavar la ropa. No tenía tanta ropa para estregar, unas cuantas prendas solamente. El tendidito que yo pongo aquí encima del nocherito, el blanquito, está en este momento lavándose. Entonces por eso se ve ahí. Porque ustedes saben que yo le pongo un mantelito ahí porque está muy muy dañadito el nochero ahí encima. Tengo ganas de averiguar en Dollar City creo que es que venden un papel como si fuera así color madera para estárselo poniendo. Pero las veces que he ido a Dollar City se me olvida. Bueno por aquí ya me paso a la sala. Atrapear aquí en la sala. Miren pues cómo ha quedado la sala de despejada. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la mesa grande donde iba el televisor la iba a poner ahí donde está ese cajón? Y ese cajón estaba por ahí como arrinconadito por allá en esa esquina donde está la mesita negra. Pues decidimos ponerlo mejor acá. Yo había puesto la mesa pues como ustedes pueden ver ya se la llevaron. Que dijimos que la habíamos regalado. Entonces habíamos puesto esa mesita negra que hay allá en esa esquina aquí donde está este cajón. Pero ustedes saben que hay un hueco que esas son las escalas. Entonces esa no sé me da miedo que de pronto en algún momento esa mesa se fuera hacia abajo. Entonces decidimos poner mejor este cajoncito ahí y ahí quedó como bien. Sirve hasta de auxiliar para uno sentarse ahí a comer o alguna cosa. Se ponen esas dos sillitas y ahí se acomodan pues dos personas fácilmente a comer. Por aquí ya me paso pues a sacudir. Dejando el espacio aquí a mi cati hermosa porque ya no se quiso mover de ahí. A mí me dio pesar entonces pues ahí la dejé. Ay les cuento que me di un totazo ahí en el codo cuando estaba limpiando esa mesita por debajo. Como ahí quedan las escalas. Entonces ahí no estaba acercando como muy rápido. Casi que a la velocidad de la edición. Y sacando el codo le di a la escala. Ay todavía me duele. Me saqué la energía. Bueno por aquí ya me paso a hacer el arroz con leche. Le voy a estar poniendo un poquitico de panela. Yo lo hago con azúcar. Y con un poquitico de panela como para que se ponga un poquitico morenito el arroz. Que no me gusta como que quede tan blanco. También le pongo azúcar y le pongo canela. Ya lo pongo a hervir. Pongo a hervir un buen rato pues el azúcar. Ustedes pues eso es como acriturado. Tercerio de Cajaquien. Este me quedó más bien simple. Estuve haciendo una libra de arroz. Les cuento que yo creo que voy a tener arroz con leche en la nevera toda la semana. Porque ayer comimos que como tres nada más. Estuvimos comiendo sí como tres personas. Solamente comimos arroz con leche. Pero me quedó delicioso. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí me quedó muy delicioso. Entonces aquí ya había hervido pues el agua que había puesto con azúcar, panela y la canela. Entonces ya paso a ponerle el arroz y también le pongo una cucharada grandecita de mantequilla. A mí siempre me gusta ponerle mantequilla. Esto le da, a mí me parece que le da muy buen sabor. Fuera también de que se cocina el arroz como más fácil. No sé si es como pensamiento solamente mío de que se cocina más ligero el arroz cuando le pongo la mantequilla. Y ya estoy pendiente de él y lo estoy hirviendo y mirando. Ya cuando lo veo que está así como partidito a la mitad, lo que hago yo es que le pongo leche en polvo. Me gusta ponerles leche en polvo. Le pongo media bolsadita de esa leche en polvo colanta. Y la licuó, pues ya licuada. Y luego lo pongo a que siga hirviendo. Y ya después pues paso a servir y a disfrutar. Entonces bueno, yo por aquí ya me voy despidiendo de ustedes. Muchas, muchas gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del video. Por estar conmigo aquí acompañándome. A las personas que han llegado nuevas por acá. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Por llegar a mí. Por dejarme tan lindos, pero tan hermosos comentarios que me dejan ustedes. Que definitivamente yo me quedo en una pieza. Yo digo, hay tanto cariño aquí. Pues a mí hasta el momento me han tocado unas personas maravillosas y muy respetuosas y muy queridas. Uno realmente siente el cariño de ustedes. Yo se los agradezco en el alma. Entonces bueno, por aquí ya está. Ya puse, le puse la leche. La leche en polvo. Entonces dejo que hirva un momentico. Y como les digo, paso a servir. Bueno, nosotros el arroz con leche lo servimos con quesito o con queso. En esta ocasión yo lo voy a estar sirviendo con queso rallado. Bueno, y ahora por aquí sí ya me les voy despidiendo. Como ya saben, no olviden dejarme su manito arriba si les gustó el video. Suscribirse, que eso para mí es de mucha, mucha, mucha ayuda. Que ustedes estén suscritos a mi canal. Y que me dejen también sus lindos comentarios. Entonces sin más que decirles. Dios me les bendiga. Cuídense mucho. Y hasta un próximo video. Chaito. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!